En esta canción, en mi frente de mi boca, otra bella, de broma que se hace un caballero, pero yo pida de curación, un pedido de simple compañero, que no abre mi presencia de esta voz. En este lugar, en mi frente de mi boca, otra bella, de broma que se hace un caballero, pero yo pude, de mi boca, otra bella, porque yo pude traicionar O sea, en mi frente de mi boca, otra bella, de mi boca, otra bella, de broma que se hace un caballero, porque yo pude traicionar Es mi amor De aquí que yo soy yo, de los sueños No se han soportado otro caso Que siempre me dejaron buscando que vivo Ando y verla, me llevo el asunto La nunca le reprocho mi herida Y en mi corazón, cuando te amo Sabes que no hacemos la realidad La sacosa buena afuera Y en mi corazón, cuando te amo Y en mi corazón, cuando te amo